Nuestras acciones hacen la diferencia. Comienza estos cambios con tu segmento Vives Sostenible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la ingeniera María Fernanda Reyes y el día de hoy les hablaré sobre las 5 R's que pueden cambiar su vida. Desde pequeño siempre nos han enseñado las reglas de las 3 R's. Usted las conoce. Reutilizar, reciclar y reducir. Estos son, por así decirlo, los pilares básicos que nos enseñaron para contribuir a la problemática ambiental. Hoy día se habla de 5 R's. Se han juntado dos nuevas que apoyan y complementan la gestión de los residuos. Estos 5 R's son 5 conceptos que armonizan nuestra vida con la vida del medio ambiente. Son rechazar, reducir, reutilizar, recuperar y reciclar. Estas son acciones que reducen el impacto que cada uno de nosotros hace día a día sobre el planeta. Nos reeducan en el valor de la vida y aparte nos presentan nuevos retos, tanto presentes como para el futuro. Empecemos. La primera es rechazar. Hay que aprender a decir no a todos aquellos productos y excesos, al consumismo excesivo, a las compras compulsivas. Hay que preferir los productos y envolturas biodegradables sobre los otros productos que vienen en empaques metalizados o que vienen con materiales plásticos que no son reutilizables. Y aparte, en general, tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de envase o producto que provoque daño al medio ambiente. Reducir. Desde hace varios años se ha puesto de moda sobre envasar los productos. Cuando usted va al supermercado, fíjese, verá que muchos de estos están mil veces envueltos en cartón, papel o plástico. Lo cierto es que esto es una tendencia que se debe en parte a que hay que guardar la frescura de los productos, a que también el hecho de que por el transporte que requieren muchos de estos, pues necesitan estar seguros o por una cuestión de higiene. A fin de cuentas, toda esta gran cantidad de residuos que se van a generar van a ir a parar a su casa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí lo primordial es que nosotros, como consumidores, tenemos la posibilidad de elegir. Y de esas elecciones que hacemos, marcamos tendencias, las cuales tienen que ser seguidas por los que producen todas estas mercancías. Además, otra opción es que podemos consumir productos locales, que las vendemos en las ferias, del producto local, de la tiendita del pueblo, de nuestra comunidad, que estos son productos que tienen una baja huella de carbono. En otro programa hablaremos un poco más acerca de lo que es el término de la huella de carbono. Reutilizar. En casa todos reutilizamos las cosas, aunque a veces no lo pensemos, no pensemos en el medioambiente a la hora de actuar, sale instintivamente. Guardar ese poquito de aceite que nos sobró cuando estábamos cocinando para usarlo en otra comida, regalar o reusar la ropa que tal vez ya no nos queda a nosotros o a nuestros hijos y dárselas a alguna u otra persona. Lo cierto del caso es que el reusar es una forma práctica también de generar una economía en nuestro hogar para poder darle un valor agregado o una nueva vida útil a todos aquellos artículos que tenemos en nuestro hogar. Recuperar. Es decir, reparar aquellos objetos o aparatos que tenemos sin ningún uso en el hogar y que pueden tener una nueva vida útil. Hace algún tiempo atrás vi en un documental sobre un grupo de jóvenes cubanos que ellos se encargaban de reparar cualquier tipo de objeto, las cosas más increíbles que les llevaba la gente y ellos la reparaban. La consigna de ellos era muy clara. No hay ninguna cosa tan vieja o averiada que no pueda ser reparada o que no pueda ser usada para otro fin. Reciclar. Esta es una de las herres más conocidas por todos nosotros. Reciclar lo que incluye es el concepto de separar los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares, en donde estudiamos o en el trabajo. Uno de los aspectos más importantes del reciclaje es poder hacer la separación, pero también poder tener toda la estructura que permita el acopio y la recolección de todos esos residuos para que después puedan ser llevados a lugares que puedan ya trabajar todos los residuos y darles una nueva vida útil. En este sentido, lo ideal sería que usted pudiera comunicarse con la municipalidad que es la encargada de la gestión de los residuos o con alguna otra organización en su comunidad que se encargue de hacer esta labor. Como les comenté, estas 5 R's de suma importancia para nuestra vida que usted puede adoptar de forma sencilla y práctica no son nada complejas y mediante acciones muy sencillas que realizamos en el día a día podemos ir contribuyendo a mejorar la situación y la crisis ambiental que en este momento estamos viviendo. Los residuos que nosotros generamos son nuestra responsabilidad y por ende tenemos que darles el mejor manejo. Cada uno de nosotros debe estar consciente de eso y contribuir en lo que se pueda. Recuerde que sus acciones hacen la diferencia. Este fue su segmento Vive Sostenible.